No hay accidentes en la vida y el día antes de hacer esta foto sentí la necesidad de escuchar poesía y escuché una colección de los poemas de Blake. El día después, el día que tomé esta foto, estaba andando hacia el supermercado para comprar mi almuerzo y al mismo tiempo estaba escribiendo un SMS a mi novia. Sin prestar atención en la dirección en la que iba, me fui por la calle equivocada y acabé enfrente de la tumba de William Blake. Gracias por ver el video.